La pregunta que yo le hago hoy, me hago, y quiero que los venezolanos la oigan, si el candidato que el pueblo no favoreció, no está satisfecho con el resultado, él tiene sus herramientas para acudir ante el CNE y agotada la vía administrativa, esto para los juristas, acude a la vía jurisdiccional ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero hasta este momento, hasta esta hora, no sé qué hora es, 10 para las 12 del mediodía, el candidato que resultó que no fue beneficiado por el pueblo venezolano, no ha acudido ante el CNE a intentar ningún recurso, ninguna acción administrativa, rechazando o pidiéndolo sus derechos, o argumentando cuáles son los elementos que él considera que deben ser revisados por el ente rector. O sea, por osmo si será que el CNE se va a enterar, pero hasta este momento, no ha acudido como debe acudir un ciudadano responsable, las acciones que el ordenamiento jurídico que el Estado de Derecho le garantiza, no ha acudido, sino que a través de un medio de comunicación, incita a la ciudadanía a tomar acciones de calle. A través de un medio de comunicación, llama y argumenta una serie de razones que debería exponerlas ante el ente rector. Entonces, si él no ha formalizado estas acciones ante el CNE, debería primero acudir y no estar llamando a acciones violentas de calle. ¿Tú sabes lo que es un hermano venezolano tratar de quemarlo vivo? Eso es terrible. Y ustedes saben cuál es el argumento para hacer todas estas acciones. Es decir, saquear a la Cantebé, a los mercales, quemarlos, a los CDI, PDVAL, hospitales, consultorios médicos, tiendas de particulares, negocios de particulares. Por aquí me anotan un locatel. El argumento es que el pueblo no favoreció en las pasadas elecciones a un determinado candidato. Es decir, porque el pueblo no me favoreció a mí, que yo me postulé como candidata, yo voy a atentar contra el pueblo.